Los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en las calles Galeana, Sonora, 5 de febrero y no reelección, se realizan a dos turnos y a este paso se proyecta un ahorro de 21 días a la fecha del cierre, manifestó el presidente municipal Rogelio Díaz Brown. Al realizar un recorrido vespertino alrededor del Mercageme, el alcalde supervisó el avance que presenta esta obra, en la cual se invierten casi 27 millones de pesos y consiste principalmente en la introducción de drenaje hidráulico, sanitario y colocación de concreto. Al inicio de la obra se elaboró a tres turnos, añadió. Sin embargo, se optó por aplicar un acelerador para el secado de concreto y actualmente las acciones se terminan en dos jornadas. Esta decisión se tomó en base a las necesidades expuestas por los propios comerciantes, indicó a fin de que estos vieran afectado lo menos posible sus ventas. Acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Luis Humberto Mesa López, el edil informó que a petición de los locatarios se mantienen abiertos los accesos al Mercageme. Esta es la etapa inicial del proyecto de modernización del primer cuadro de la ciudad, dijo, y en poco tiempo se contará con una imagen urbana más moderna y atractiva de la localidad puntualizó.